Porque hemos estado, o al menos en algunos viernes de milagros, en mi participación, prediqué yo en el general sirio llamado Naamán, el cual se titulaba el mensaje El orgullo te puede distanciar de un milagro, el orgullo. Ese hombre se creía el importante, el indispensable o porque le había dado grandes victorias al rey asirio. Entonces esto obligaba al profeta a que solo porque era una personalidad en Siria saliera y le diera un milagro. Entonces él molesto y dijo, bueno y este ni siquiera sale a decirme algo, sino que con su siervo me manda a hacer las cosas. Dice, Habana y Farfar son mejores ríos y este me manda al río Jordán. Y al final pues tuvo que pasar muchas cosas, quitarse el orgullo y reconocer que tenía una necesidad. Entonces al final Dios le hace el milagro. Quisiera por favor que me acompañe, permítame, vamos a ver. Déjeme venirme a mis, a mi, ¿cómo se llama? A mi parte de la IPA, por estar hablando quizás no. Permítame, que cuesta que agarre acá el señal, no sé. Vamos a ver, ahí estoy. Conquistando un milagro con fe y humildad. Hay unas cosas hermano que usted no las obtiene si no es a través del esfuerzo y sacrificio. Fíjese, usted por ejemplo, usted quiere culminar unos estudios. No lo puede hacer si no lleva ciertas materias, si pasa ciertas pruebas, si lo hace durante el tiempo que le han estipulado. Al igual hay cosas, o yo veo en esta historia muy, muy, muy excelente, con una gran reflexión y una gran enseñanza, donde pone de manifiesto, donde pone a la luz, yo no sé usted, pero yo no quiero que piense que usted goza de esa humildad de esta mujer. Yo quiero que nos pongamos al contrario, porque si no, yo quiero que usted reconozca, como yo, que somos unos grandes orgullosos. Amén. No me venga a justificar y, no, yo no soy orgulloso. Todos tenemos un nivel de orgullo. A unos se nos nota, a otros no. Y quien lo mide, no es el otro que te está observando. Ese nivel de orgullo lo mide Dios. Y en algún momento te puede ver en una necesidad como esta mujer que estaba pidiendo un milagro para su hijo. Recuerde que un padre, ¿cómo sufre por la vida de sus hijos? ¿Cómo sufre cuando tiene una relación ilícita? Como por ejemplo, si se mete con un hombre casado, si de repente, pues lastimosamente sale embarazada y deja su universidad a la mitad. Usted, el que es padre y ve a un hijo enfermo, sabe lo de esta mujer. Entonces, y muchas veces en el camino, no sé si tú estarás pasando por ahí, de estar sufriendo por un familiar, por tu pareja, por tus hijos, porque tienen una necesidad y no vaya a ser que realmente Dios no ha obrado porque realmente tú y yo no hemos salido aprobados en la materia de la humildad. Habiendo dicho eso, entonces vamos a la Escritura, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 28, Conquistando un milagro con fe y humildad. Así hemos titulado la meditación y dice el Señor en su Escritura, Saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón. Aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a venir en palabra de oración. Señor, gracias te damos por el privilegio, Señor, que me das de estar aquí en este púlpito compartiendo tu palabra, Señor. Te pido de manera encarecida que perdones mis faltas, mis pecados. Y, Señor, que solamente seamos instrumentos inútiles en las manos de un Dios perfecto y poderoso. Que el don de la predicación lleve, Señor, la edificación de su iglesia. Cuando hablamos de la edificación, es de nuestra mejora, de mejorar nuestra relación con usted. Señor, de crecer en el sano conocimiento de tu palabra, Señor, de mejorar nuestras vidas. Que el acercarnos a la fe cristiana no es cambiarnos de religión, sino, Padre, de tener una verdadera relación con usted. Espíritu Santo, le pedimos por mis hermanos para que logres mantenerlo, Señor, en la verdadera atención. Y, sobre todo, Padre, que puedas bendecir su vida con una palabra viva. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis amados, conquistando un milagro con fe y humildad. A esta mujer no la tuvo fácil. Y por ahí dicen que cuando las cosas no son fáciles, no se valoran. Cuando las cosas son fáciles, no se valoran. Hay algunas cosas que nos han costado. Y por eso, para nosotros, tienen mucho más valor que otras que son fáciles. En este caso, a esta mujer, sacarle un milagro a Jesús no fue tan fácil. Porque pasó por la prueba, pasó por la prueba de la humildad. Sin la humildad, si esta mujer no hubiese tenido esa virtud, créame lo que no hubiese logrado su propósito. Muchos hemos cortado o quizás Dios hubiera prosperado aún más lo que nosotros le estábamos pidiendo. Pero como no fuimos humildes, entonces, y usted alcanza lo que usted tiene, no es ni la sombra de lo que Dios pudo haberle dado más. Entonces, este mensaje tiene como propósito el que aprendas de cómo una mujer con una gran necesidad del Señor logró superar, y quiero que esta parte no me la pierda de vista, logró superar toda situación compleja por medio de la humildad. Hay cosas, hermanos, que Dios permite porque quiere que tú realmente y yo superemos esas cosas o demostremos o manifestemos la humildad. Esta mujer superó toda situación compleja por medio de la humildad. Esta lección debería de servirnos a nosotros para imitar o medir el grado de humildad que tenemos para con el Señor. Esta mujer nos debería de poner de manifiesto, no que te justifique si digas ay, yo soy humilde como esa mujer mentira, realmente te quiere, te quiere poner, te quiere medir, te quiere manifestar que realmente tú y yo en nuestra vida de fe tenemos actitudes arrogantes, tenemos actitudes altivas. Y déjame decirte que si tú te llenas la boca que eres cristiano, cristiano evangélico, por favor recuerda que para hacer eso se necesita ser manso y humilde de corazón, no de exterior. Hermanos, en mis tiempos de estudiante, de estudiante de teología, un día me dijeron que en mi vida ministerial, o sea, después de graduarme, o sea, uno estudia teología, uno se gradúa y si realmente amerita, que se te ordene como pastor o te quedes simplemente con tus estudios teológicos. Entonces, ese día recuerdo yo que me dijeron que ya estaba listo para el ministerio, que había cursado mis 40 materias, me sentía orgulloso en el Señor, dediqué mi premio que me dieron a mi hija fallecida, Damaris, me llevé el tercer lugar, pero me dijeron que toda la vida iba a seguir cursando una materia y esa materia iba a ser la de la humildad y que esa materia no me la iba a calificar mi autoridad superior, no me la iba a calificar mis hijos, no me la iba a calificar mi esposa, no me la iban a calificar los que me rodean, porque por fe yo espero que me hubieran puesto 10. Amén. Si no, ya no cantan, hermanos. Entonces, esa… ¿cuánto? Ah, 7, hoy que me dijo que me iba a poner. Ah, bueno. Entonces, esa calificación no me la iba a dar el hombre, me la iba a poner Dios. Y cada vez que se me presenta una situación difícil, donde aflora mi orgullo, donde aflora mi dignidad, siempre reflexiono y digo, ¿será que Dios me está poniendo a prueba? Y le soy honesto, muchas veces he dejado mucho tiempo y no he activado la humildad. Y eso me resta quizás o desconozco cuántas buenas bendiciones Dios me hubiese dado si hubiese actuado a tiempo, hubiese actuado en humildad. Existen personas, hermanos, que sus conductas y sus formas de ser son muy circunstanciales, pero no por… existen personas que sus conductas de humildad y formas de ser no son circunstanciales, son circunstanciales, pero no porque realmente lo sean. Escucho ahí como que están hablando los amiguitos. Entonces, hermano, vea, ¿por qué dice esto, pastor? Mire, hay personas que en necesidad son mansos y humildes. ¡A lo buena, hermana Rosita! Usted, comienzan con las palabras bien poéticas. Usted es una gran servidora, yo a usted la admiro. Cuando yo sea grande, quiero ser como usted. Mire, de veras que usted es digna de imitar y yo quisiera pues decirle que ¿por qué no me presta 700 dólares? Personas humildes como usted y empieza la persona de manera mansedumbre, de manera alejada de cualquier humildad. Fíjese que quisiera hablar con usted, no puedo porque yo llego a las 11 de la noche. Yo puedo llegar a las 11 y media. Pero mire, fíjese que, aló, fíjese, no voy a poder llegar, pero mañana nos vemos. Yo tengo paciencia. Y después que obtienen lo que quieren y cuando ya no quieren darle el círculo de salir de esa responsabilidad, bien enojado le hablan a uno. ¿Y usted qué se cree, pues, hermana Rosita? Ya deje de hablarme, hombre, pero ni mi mujer me habla tanto. ¿Cómo cambiamos de actitud? Porque fue circunstancial. ¿Cuántas personas han sido presas de ese tipo de gente que tienen una apariencia de amabilidad, de humildad, pero no porque sea por naturaleza, sino que realmente por necesidad. Hay gente, hermano, que por necesidad se someten. Y le quiero comentar de esta experiencia aquí en California. Yo me acuerdo que antes de que aprobaran las licencias para los hermanos, y me incluyo yo, que somos residentes de cerca de por el Parque MacArthur, hay una oficina de migración. Mire, nosotros teníamos que andar manejando, pero porque como no teníamos licencia, teníamos que andar manejando al pie, como decimos. Si la calle decía 35, 35. Si los stop, hacer los tres segundos correctos, porque el policía, si nos encontraba una falta, nos quitaba el vehículo, nos ponían una gran multa, y entonces se hacía todo complicado. Ahora, pero yo decía siempre, yo manejo bien porque no tengo licencia o porque es lo correcto. Y le decía a mi esposa, ya vas a ver que hay mucha gente que maneja bien no porque sea por naturaleza, sino porque no quieren la gran multa o no quieren perder su vehículo. Pero cuando ya tengan la licencia, ahí vas a ver que solo pagando tickets van a andar. Entonces, hermanos, hay gente que realmente se someten a una autoridad, se presentan bien humildes, paraba el policía al que no tenía licencia, no crea que le decíamos, buenas noches, miau. No, y no. Hoy el indocumentado, perdón la palabra, yo sé que se escucha fuerte y de veras, yo pido las disculpas por eso que acabo de decir, pero una persona carente de estatus en este país, con una licencia cree que ya saber qué es, y de repente ya no le contesta de manera igual al policía. Hoy es, ¿por qué me paras? ¿por qué me paras? Qué triste, hermano. Qué triste que hay personas que se sometan por una necesidad y no porque realmente han desarrollado esa virtud. Hay personas, hermanos, que son educadas por necesidad. Ejemplo, pastor, no, pues si saludar al jefe, ¿por qué crees que te dé un aumento? Deberías de saludarlo porque es tu naturaleza. Hermanos, solo en necesidad hay personas que son leales. En necesidad te defienden, en necesidad te dicen, vos sos conmigo un inmugre, porque le estás haciendo un favor. Pero mira cuando ya les has hecho el favor. Si mantienen la misma actitud, son personas leales por naturaleza. Si no, no. Yo te quiero llevar ahí, ¿por qué? Porque esta mujer realmente fue puesta a prueba su humildad. Porque no es lo mismo que tú digas que eres humilde, no es lo mismo que yo diga que soy humilde, no es lo mismo que usted opine que yo sea humilde, a que realmente Dios me convenza que yo soy humilde. O al final, usted en su soledad, en su intimidad, sabrá que realmente padecemos, adolecemos de que en esta vida seamos humildes. Hermanos, para ser cristiano se necesita desarrollar y mantener la humildad. Porque Él es tu ejemplo, Jesús. Porque eso fue lo que te dijo, aprender de mí, no de mí y del pastor, no de un líder. Tienes que aprender humildad de Jesús. No se trata de justificarte, ah, si aquel no es humilde, y a vos que te importa eso. Tu blanco perfecto se llama Cristo. Entonces, este mensaje, te dije, era para enfocar, para identificar, así como cuando alguien va a ciertos análisis clínicos y sabes que le dan una toma y en esa toma lleva un químico para ver en cuáles son las zonas donde tiene cáncer, cuáles son las zonas más afectadas y ahí sale, mire, este azul violeta aquí está afectado y todo el cuerpo aparece. Lo mismo nosotros, pensemos, ¿qué tamaño tendrá la humildad en nosotros? ¿cómo la verá Dios? ¿verá Dios con agrado tu humildad o te estará confrontando y diciéndote te falta Edwin mucha humildad? tienes humildad tienes humildad de apariencia, tú justificas tu humildad pero delante de mí la tienes muy pequeña y eso te está privando de un milagro. Tal vez ahora te sientes con solvencia, tal vez ahora tienes ahorros en tu cuenta bancaria, tal vez ahora gozas de salud, tal vez ahora gozas de trabajo, pero el día de mañana vas a necesitar un favor y yo no te lo voy a contestar porque carece de humildad. Hermanos, yo quisiera que tú seas sabio e inteligente porque hay personas inteligentes y no son sabias. Deme un ejemplo, pastor, las mujeres son bien inteligentes, bien trabajadoras pero en el amor algunas salen algo topaditas. Mira, hermanita, ¿quién está hablando en lenguas? ¿está, mira? Hermanos, ¿sabes por qué te estoy diciendo que hay que ser sabio e inteligente? Porque una buena persuasión te puede encauzar a un milagro. Fíjate, una buena persuasión. Yo me acuerdo en el caso de Naamán, ahí estaba barriendo la judía porque era sierva de la mujer asiria. Si mi señor fuera le dijo allá a Jerusalén, mire, allá hay un profeta que lo sana. ¡Wow, hermano! ¡Qué fe y qué declaración! ¡Vaya ya que va a venir sano! ¡Qué mujer de fe y qué declaración! Pero fíjese qué bonito esto que fue atendida esa sugerencia. Hay sugerencias que si tú las aprovechas un día las vas a agradecer y si no un día las vas a lamentar. Un ejemplo, pastor, esta de nuestros padres. Estudie, hijo. Estudie, hija. mire, no tenga hijos primero, primero prepárese. Esas eran las palabras de papá y mamá. ¿Y usted qué hizo? Sigamos. Una buena persuasión te puede evitar, hermanos, te puede encauzar a que tú recibas un milagro. Allá el pobre Nahamán estaba molesto y entendido porque en la lógica de él llega la propiedad de Eliseo y ahí con trompetas él era un general. Usted ve como acá de repente viene una personalidad se recibe con honores, con escolta y así iba Nahamán tocando las trompetas el general Asirio viene y hace presencia a la residencia de Eliseo. Don Eliseo, Don Eliseo. Nadie de Eliseo no sale. Allá salió el siervo, Jesse. Le dice, buenas tardes, ¿qué deseaban? Aquí el general viene y trae cartas del rey y dice que lo sane. Permítame, ya regreso y se va. Manda decir mi profeta que vaya al río Jordán y que se haga siete asientos. molesto él. Bueno, ¿y este que se cree? Que no sabe quién ha venido acá y de repente dijo, Habana y Farfar son mejores ríos, así que miren, hágame un favor, agarren todo y vámonos. Salió un siervo y le dijo, mi señor, y si este profeta le hubiese pedido algo más difícil, no lo hubiera hecho como ahorcada a la suegra. Ah, no eso es fácil, estoy hablando en mi corazón. Entonces, atendió y él se fue una buena sugerencia o una buena persuasión. no será que alguien te está diciendo, mira, ponelo en alto a lo que estás haciendo y te lo ha dicho de manera educada, quizás te lo ha dicho de manera suave, quizás te ha mostrado, ¿cómo vas a seguir justificando tu error? o le vas a poner un alto y vas a decir, quizás tiene la razón, tiene razón mi señora de enojarse de que yo de nuestro ahorro agarré cinco mil dólares y entonces no le consulté y hoy no sé ni en qué lo he gastado. Este es hombre muerto si haces eso, hermano. Muchas veces la esposa tiene razón de enojarse, muchas veces los hijos tienen razón de enojarse o muchas veces los esposos tenemos razón de enojarnos, muchas veces los pastores tenemos razón de enojarnos con algunas ovejas, no con el propósito de que mantener esa diferencia, no, sino que no hacemos las cosas bien, hombre. Hermano, le voy a explicar algo, el orden Dios lo bendice. Me puede ir a ver al otro lado, hermano, que se cae. Dígale que estamos en servicio, el orden Dios lo bendice, el orden Dios lo bendice. Entonces, ahora, también quiero, antes de pasar al sermón, hermano, ¿cuánto te ha cambiado los milagros misericordiosos del Señor en tu vida? O sería, ¿cuánto te ha cambiado para bien los milagros misericordiosos en tu vida? Porque déjame decirte que más allá de tus capacidades y habilidades ha sido la misericordia de Dios, lo que hoy tú tienes y quién tú eres. Pero, ¿cuánto te ha cambiado para bien? Porque fíjate que Nahamán, después de su sanidad, ya no habló con esa arrogancia, ya no habló con esa altivez. ¿Sabes qué? Se dirigió al profeta Eliseo diciéndole, mi Señor, mi Señor, no se vaya a enojar si yo entro al templo del Dios de mi Rey, porque yo sé que Él no es Dios, el Dios de dioses es el Dios de Israel, el Dios por sobre todo y el único, pero no se enoje si yo me arrodillo. Mira, no llegó, bueno y mire, ya que me hizo el milagro, yo voy a entrar a ese templo porque a mí me vale lo que usted piense, porque Dios conoce mi corazón. ¿Qué manera? ¿Sabes qué? A Nahamán su milagro lo cambió. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida y en mi vida y seguimos siendo los mismos arrogantes? Tienes un mejor trabajo, tienes una mejor posición, tienes otro estatus, goza de un mejor privilegio y en lugar de ser más manso te has vuelto más arrogante. A Él le cambió la vida, todavía le dijo y me puedes regalar un poquito de tierra para llevarlo en estas mulas y para adorar a Dios. ¿Cuántos se olvidan del Señor? ¿Cuántos han olvidado donde Dios le dio su milagro? ¿Cuántos no saben valorar todo lo que tuvo que ver para un milagro en tu vida? Por eso hermanos yo quiero que desarrollemos este mensaje ¿Cómo logró el milagro para su hija la mujer cananea con el Señor Jesús? ¿Cómo fue que le sacó ese milagro? ¿Cómo fue que logró ese milagro? Mira, en primer lugar ella logró ese milagro porque superó la diferencia, la indiferencia temporal que el Señor le mostró. Fíjate que al nomás analizar este mensaje ahí vemos un poquito de parte del Señor Jesús con indiferencia. ¿Por qué pastor? Mira, dice en el versículo 22 He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio ¿Qué dice en el 23? Pero Jesús no le respondió palabra o sea y el profeta no habla y el profeta no oye no le respondió palabra me imagino que solo se le quedó viendo y siguió caminando como quien dice no me quites el tiempo como quien dice perdón si tú eres cananea y yo pues ahorita ando con los judíos una le dije superó una indiferencia temporal de ahí vamos a sacar varios principios el primero hermanos que el Señor guarde silencio no significa que no quiera ayudarte deja de estarte quejando deja de estarte comparando deja de deja la envidia porque el hecho que el Señor guarde silencio en tu vida no significa que no te quiera ayudar a esta mujer le hizo el milagro pero primero que aprendió a superar esta mujer una aparente indiferencia del Señor hermanos déjame decirte que el Señor no tienta a nadie esto ya lo hemos aclarado la tentación persigue que tú fracases en cambio la prueba persigue aflorar o demostrar quien tú eres o además desarrollar mejor algunas áreas que el Señor quiere porque el Señor quiere que tú seas mejor así como los entrenadores ven las habilidades y dicen este no le pega en el caso del fútbol este no le pega muy bien con la derecha pero vamos a entrenar para que mejores esa área o sea porque no va a trabajar en su izquierda porque está mejor lo mismo Dios hay áreas donde usted y yo necesitamos mejorar no sé si necesitamos mejorar lo que decimos el tono como lo decimos pero necesitamos mejorar ¿por qué? porque el Señor te pone a prueba el Señor tiene derecho de ponerte a prueba oye bien la prueba no persigue que fracases eso es de Satanás ¿ok? si Satanás me pone a la Sofía Vergara él porque quiere que yo fracase y yo con gusto ¿sí? ahora pero si viene una prueba de parte de Dios es para que yo cada día sea mejor y quizás en el caso como Abraham que le pidió a su hijo y no se lo negó es para reconocer que ese hombre sí merecía ser llamado el padre de la fe porque hay muchos que no están honrando el ser llamado papá el ser para ser honrados que sean mamá el ser honrados que sean pastor es una gran camiseta es una gran responsabilidad no es así por así o sea tú quieres llamarte algo honralo primero hermanos vivimos tiempos donde existe la susceptibilidad religiosa oh hermano hay gente que no usted mire nosotros hemos tenido gente que no le tiene un espíritu de rebeldía de contrariedad si de repente le dicen hermano aquí se va a parquear ¿sabe qué hacen? se van de regreso a la iglesia porque ellos no querían ese parqueo querían el que estaba apartado ejemplo quizás para el pastor que el pastor aquí no tiene parqueo reservado sino que yo tengo la bendición de ser el primero que vengo así que perdieron venga primero venga primero no sé si quiere un buen puesto entonces pero no hay gente hermanos que vive una susceptibilidad religiosa vive una susceptibilidad religiosa son este tienen hacen las cosas con malicia como por ejemplo le voy a poner este a mí el pastor no me habló ¿tenés teléfono tú? no pero es que él me hable eso se llama orgullo no es que yo por eso me voy de la iglesia entonces andas buscando una excusa para irte porque realmente hermano esta mujer mira todo esta mujer recibió palo pero le dio su milagro al Señor y nos da una muestra a nosotros que muchas veces tú vas a andar con unas susceptibilidades que no valen la pena con Dios nunca cometas ese error de enojarte con el Señor es la peor tontería que tú puedes hacer nunca cometes el error de alejarte con el Señor de enojarte con Dios en mi experiencia me pasa estos hermanitos se pelean y el hermano Ernesto no es que se peleó con la hermana Rosita pues sí pero se peleó con ella y el ministerio ¿qué culpa tiene? gente inmadura gente carnal hermano que no entendemos para quién y por qué hacemos las cosas no confundas no confundas aprende a ser maduro en la fe y dejar esas susceptibilidades como que oh mujer vos servidor hombre hermano vivimos tiempos donde si no cumplen con mis condiciones no me congrego sabe que hay gente que es capricho no pastor es que si yo si quiere que yo sirva en esto por favor necesito agüita cristal hermano si usted en el desierto tomó agua y charco de ahí de la calle y hoy me está usted con unas grandes condiciones no invente hombre ¿sabe por qué? porque usted hermano ha caído en esa parte donde por eso es que muchas veces ni cambiamos a ser verdaderos cristianos o en ocasiones Dios no nos responde porque estamos tan distante de practicar la humildad pero tan distante hermano yo si algo creo que hoy no nos podemos quejar es de la comunicación hermano mire ahora por donde no nos comunicamos con la gente nos podemos comunicar por whatsapp nos podemos comunicar por messenger de facebook nos podemos comunicar por messenger de instagram nos podemos comunicar por la página del tabernáculo nos podemos comunicar por el teléfono nos podemos comunicar por feinstein a mi me encanta cuando las parejas hoy se hacen feinstein o sea una videollamada ¿dónde estás? y ahí está directo hermano y no le puedo decir aquí trabajando pero como el que nada debe hermanos contesta la videollamada el que no fíjate que no me cae yo quiero contestarte entonces ¿cómo logró esta mujer el milagro? número uno hermanos ¿qué le dije que superó la indiferencia temporal? decimos entonces que el señor guarde silencio no significa que no te quiere ayudar no será que quiere desarrollar en ti la paciencia no será que si te lo da ya no lo valoras no lo valoras por favor hermano cuando Dios te bendiga cuando Dios te prospere no te embanezcas no te embanezcas mantente siempre con los pies en la tierra que las cosas que la prosperidad y las bendiciones no te cambien hombre sigamos de la mano en humildad con el señor en segundo lugar ¿cómo logró el milagro para su hija la mujer cananea con el señor Jesús? mira el versículo 23 pero Jesús ¿qué dice? no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos mire estos eran piedras de tropiezo estos eran malos servidores estos servidores quizás eran del taber de Hollywood mire dice ahí entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo ¿qué dice? ¿qué le dijeron? despídela ya ve que como muchas veces nosotros nos decimos llamar cristianos y tenemos un mal corazón oiga bien lo que le estoy diciendo si ojalá el pastor se quiebre el pie que va ojalá usted se quiebre los dos mal por mal hermano que tristeza que tristeza de estos discípulos mire sus discípulos aquellos que aprendían de Jesús no cree usted que lo correcto era señor esa mujer te está pidiendo un favor hacérselo no no es que a ellos les era molesto le molestó el griterío de esa mujer hermanos en segundo lugar y fíjese en ese momento yo creo que esta mujer pensemos tenía derecho a enojarse con Pedro yo creo que sí tenía derecho a enojarse con Felipe yo creo que sí tenía derecho a enojarse con Juan quizás sí pero no lo hizo señor y ella ha de haber escuchado despídela porque mira me va a dejar sordo mira acuérdate señor que las mujeres como gritan entonces en segundo lugar pero esta mujer ¿sabes qué? no perdió el control no perdió el control ¿cuántas veces usted y yo hemos perdido el control en un trabajo? ¿cuántas veces usted y yo hemos perdido el control en nuestro matrimonio? ¿cuántas veces usted y yo hemos perdido el control en el ministerio? ¿cuántas veces usted y yo hemos perdido el control en nuestra iglesia? ¿cuántas veces? por dejarse gobernar y dominar por el mal servidor dejarse descontrolar dejarse desanimar esta mujer le muestra que ella siguió adelante mire que bonito en segundo lugar aprendemos que esta mujer el Señor le concedió su milagro porque supo controlar la indiferencia de sus discípulos del Señor de los discípulos del Señor ¿y eso qué significa hermano? bueno que él digamos que ella no atendió a las ramas ella quería hablar con el tronco con el mero mero a mí no me interesa si no te das que mi hija esté endemoniada no me interesa si sos padre o no y me entendés a mí yo lo que quiero es un milagro con el Señor supo hacer a un lado porque a cualquiera no hay peor cosa hermano que a uno le vean con indiferencia a los hijos o la le metan con la este pero que le voy a ampar hermano qué bonito qué bonito que esta mujer hizo a un lado esas palabras para mí hermanos bien hirientes que estos discípulos en lugar de usar la misericordia la empatía ¿sabe qué? la querían mandar con las manos vacías qué tremendo entonces por favor preocúpate porque el Señor conozca tu necesidad más que los hombres oye preocúpate que el Señor conozca tu necesidad más que los hombres no vamos a decir que llévenme oración pido por eso pero lo más importante es que Jesús te escuche no permitas que las personas sean de tropiezo en tu relación con Dios no permitas que las personas sean piedra de tropiezo en tu relación con Dios no permitas hay gente que te va a decir mira vamos el viernes a tal lugar a ese lugar si podías ir y congregarte no piedra de tropiezo por favor no permitas que las personas te sirvan de piedra de tropiezo en tercer lugar porque logró un milagro esta mujer mira acá vemos leemos el versículo 24 al 26 respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel se lo niega le dice tú en mi ministerio no eres una prioridad que tremendo hermano que tremendo la respuesta del Señor Jesús a esta mujer poniendo en prueba si realmente su acercamiento su manera era genuina o era hipócrita o era circunstancial entonces ella vino y se postró ok ya no solo te clamo hoy me postro pongo la frente en el suelo me pongo a tu disposición Señor socórreme respondiendo él dijo mira la respuesta mira la primera respuesta no soy enviado tú no eres una prioridad pero no importa esta mujer viene y se postra se va ya de ahí no podía pasar este acto era lo último y el Señor la remata diciéndole no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos que acto de humildad o que mujer más humilde hermano para obtener su milagro buscar de Dios es por necesidad más que por un interés hermanito sus necesidades son secundarias la adoración y aprender de la palabra es prioridad su salvación es prioridad las sanidades si quiere bueno y si no yo soy salvo por la fe en Jesús prioridades en tu vida nunca vas a ser alguien que avance que prospere si no sabes identificar las prioridades si no sabes cuál es el orden en tu vida no, nunca vas a prosperar nunca vas a hacer nada porque en la vida hay prioridades mira muchos exigimos ser prioridad para Dios en nuestra necesidad cuando Él quizás no es una prioridad tú quieres y el milagro y te dice Dios hoy quieres que sea una prioridad hoy quieres que yo te conteste inmediatamente ¿cuándo he sido yo una prioridad en tu vida? hermano esto es grueso pero es por tu bien nunca hagas de Dios nunca hagas una relación con Dios de manera circunstancial tiene que ser por esa necesidad que tú puedas llegar a decir yo sin Dios no soy nada no por las cosas que te pueda dar sino que puedas decir yo sin la relación sin la oración sin la lectura sin mi iglesia yo siento que me muero y cuando hablo de iglesia no hablo de las cuatro paredes hablo de ese estilo bíblico que el Señor quiere que usted y yo tengamos no busque un orden sin antes buscar la misericordia oiga ¿cuántos el Espíritu Santo hoy nos va a arredarguir? nos va a desnudar y nos va a mostrar porque usted quiere ya el milagro y Dios le va a demostrar y le va a decir tus circunstancias son el resultado de tus malas decisiones deja de estar ayunando por eso que es por tu culpa pedí mejor misericordia hermano en tercer lugar esta mujer demostró insistencia diga insistencia insistencia hermano el evangelio es de insistencia así como me imagino los que practican hermano si no si no insisten en sacar esa nota ah no es que es muy complicado mejor vámonos pues todo fácil no sirve eso la insistencia la insistencia de ser mejor la insistencia de buscar el tono la insistencia de hacer la melodía y la armonía las notas insistencia el cristianismo es igual la insistencia de querer ser mejor la insistencia de intentar cuantas veces sea necesario andar en los caminos de Dios la insistencia esta mujer no se dio por vencido así que usted este ciclo o este nuevo semestre se me inscribe usted vaya a decirle otra vez a esa muchacha o me aceptas o me busco otra amén pero usted insista y en cuarto lugar hermanos para terminar porque esta mujer logró el milagro con Jesús mira te voy a decir por su manera humilde de responder por su manera humilde de responder que dichoso el hombre que se casó con esta amén dijo el hermano Ernesto dueñas mira hermana Brenda amén dijo Israel hermana Soledad solo yo dije amor te pareces a ella mire dice y ella dijo cuando le dijo no está bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos para el judío los perrillos era el gentil era una persona ordinaria que no conocía de Dios era vista como pecadora y esta mujer en ese momento quizás pudo poner en competencia bueno y este judío que se cree el superior de la raza bueno y este que quien y dice que es misericordioso bien pudo activarle el ego porque hermanos hay condiciones donde usted inmediatamente usted activa su dignidad no su orgullo su dignidad donde a mí no me baja a mí puedes pisotearme el orgullo pero no mi dignidad o sea muchos se pasan de que le pisoteara uno el orgullo la dignidad perdone pero no estamos no estamos no estamos hablando del mismo idioma pero esta mujer el señor le dice primero le dijo la vio con indiferencia segundo no la vio como prioridad en tercer lugar la ve la ve como como algo bajo quizás y viene la mujer y le responde si señor pero sabe que los perrillos se ponen debajo de la mesa y comen de las migajas le dice señor deme aunque sea de las sobras y en marcos dice por esa palabra por esa palabra mire que tremendo o sea tu reacción en tus situaciones dependen mucho pero también de las palabras que digas y esta mujer con esa palabra obtuvo el milagro entonces en cuarto lugar porque obtuvo ese milagro esta mujer por su manera humilde de responder una fe sin humildad no es fe una fe sin humildad no es fe mira hay cosas que deben de prevalecer ahora dice Pablo en Corintios permanece la fe la esperanza y el amor pero el mayor de estos tres es el amor nada de lo que tú hagas y te sacrifiques funciona si no lleva como preeminencia el amor un milagro para tú le estás pidiendo un milagro al señor sí para qué para presumir pensemos en Ana y su rival Penina mira ve yo también puedo parir hijo vení vení vos vas a ser un futuro servidor de media para presumir miren ve miren el carro que tengo porque para que vean ve que que Dios paga bien los para presumir o sea perdoname pero que yo entienda los milagros son para la gloria de Dios es que mira vos tocas yo toco mejor yo canto mejor mira porque yo tengo mejor voz yo tengo mejor tal cosa para presumir tienes los dones para hacerte el indispensable para hacerte el arrogante tu abuela un milagro del señor es para que te convierta en un agradecido para eso son los milagros para que no olvides que todo lo que tienes es por su gracia no es por lo que tú tú y yo nunca nos vamos a ganar los favores con Dios es por misericordia un milagro del señor es para que te conviertas en un servidor para eso muchas veces te ha dado te ha respondido lo que tú le has pedido y tienes los dones que Dios te ha dado para que te conviertas en un servidor y yo quiero hablar a todos aquellos que se van a justificar pero que están siendo confrontados estás enterrando tus dones decir lo que querrás pero estás enterrando tus dones y aquí solo hay dos cosas o Dios te bendice o Dios te lo demanda así que esta mujer nos acaba de dar por la cara con una gran cátedra de que usted y yo nos hace falta mucho desarrollar eso que ya está aquí a través del Espíritu Santo que es la humildad permitámosle que crezca que germine a través de decir Señor toma mi corazón toma mi mente y no permitas que ninguna condición me descontrole en el nombre de Jesús amén y amén vamos a venir en palabra de oración Señor te damos las gracias por este mensaje Señor que no caiga en saco roto Señor que realmente aprendamos o que tengamos el deseo de que cada vez que estamos en una reunión cristiana usted Señor pueda bendecirnos con palabra viva quisiera felicitarle a usted que estuvo conectado animarle a que lo siga haciendo y pedir en el nombre de Jesús que no descuide su vida espiritual porque en estos tiempos la sana doctrina no se sufre entonces de que se sufre pastor de tener gente solo con comezón de oír de llegar a un servidor y decirle te habló Dios a tu vida y de que predicó pastor gente con comezón de oír que escuchan sermones escuchan sermones pero nunca sus vidas cambian no crecen espiritualmente no tienen una relación con Dios no le permiten al Espíritu Santo sanar heridas no permiten que el Señor arranque esas raíces de amargura no son capaces de accionar la humildad en momentos tensos para recibir un milagro así que Señor esta noche oramos y pedimos por cada uno de nosotros Señor te pido perdón en mi vida porque como pastor debería de ser ejemplo Señor en humildad debería de ser ejemplo Señor en muchas áreas que quizás a mis ovejas he defraudado pero quiero Señor que usted sea el alfarero en mi vida porque yo necesito un milagro Señor yo amo a mis hijos Señor yo si quiero mi milagro y ninguna circunstancia o persona me lo va a robar a no ser que yo permita Señor Señor yo si quiero servirte Señor yo si quiero sentir la satisfacción de que tú me digas buen siervo fiel no que me digas nuevamente te conviertes en un tonto útil como muchos que solo me sirven me sirven me sirven pero ellos no sirven yo quiero realmente llevarte a la altura del varón perfecto que es mi hijo Jesucristo pero no puedes subir gradas sin humildad en el nombre de Jesús gracias Señor Señor